... Quiero darles a conocer, por aquello de que es mejor informar que explicar, quiero darles a conocer que en las últimas semanas, bueno, ya varias semanas que llevamos de conversaciones y reuniones con los feriantes, se les hizo un planteamiento de feria que han estudiado y que han valorado que no es posible. Las conversaciones y las negociaciones han sido totalmente cordiales, hay una relación por parte de ellos y por parte del Ayuntamiento muy buena, pero el planteamiento que hacía el Ayuntamiento era utilizar el mismo espacio que siempre se ha utilizado en la feria, pero que las atracciones fueran al 50%, de tal manera que utilizando el mismo espacio, pero con una reducción del 50%, podíamos mantener una distancia de seguridad considerable y evitar en determinados puntos las aglomeraciones. Ante todo, desde el Ayuntamiento lo que hemos querido primar es la seguridad, queríamos también ver que contaban con el apoyo del Ayuntamiento, pero ellos nos transmiten que para ellos las ferias les pueden interesar si es al 100%, puesto que de esa manera consideran ellos que atraería más público y para ellos es más rentable y también si se aseguran una determinada ruta de ferias, porque si no, pues no les interesa. No obstante, como digo, lo que son las atracciones como tal no van a poder ser este año, para el año que viene suponemos que la situación sea normal y podamos retomar la feria con normalidad y entonces no habrá ningún problema, porque, como digo, las relaciones entre los feriantes y el Ayuntamiento es excelente. Entendemos en todo momento, aunque nosotros queríamos que hubiera feria, aunque no fuera la feria de todos los años, pero entendemos lógicamente su postura y la respetamos. Como decía, esperemos que el año que viene podamos volver a retomar la feria sin ya ese tipo de restricciones de aforos y, bueno, pues de cara al que, como ven, no he presentado ninguna actividad para el último fin de semana de julio, porque presentaremos las actividades que se van a realizar en ese fin de semana, pues aprovechando el fin de semana y también el día festivo en nuestra localidad.